El IBEX 35 termina la semana y el mes en positivo pese a la incertidumbre por lo que puede ocurrir este domingo en Cataluña, fecha en la que está previsto el referéndum independentista. Así las cosas, el selectivo ha conseguido subir en la jornada un 0,5% y ha escalado hasta los 10.381 puntos. BBVA ha sido el mejor valor del selectivo con un alza del 1,57% y le han seguido ArcelorMittal y Mediaset con alzas del 1,5%. En la parte baja de la tabla, IAG ha liderado las pérdidas tras dejarse un 0,65%. Le han seguido DIA que ha cedido un 0,46% y Técnicas Reunidas que ha caído un 0,37%. Subidas moderadas también en el resto de bolsas europeas lideradas por el DAX alemán que ha subido un 1%.